Buenas noches, Alina Un cadáver aquí abajo, ¿estais viendo? Esparta Esparta, no me juzgues No me juzgues Que es que me he dado cuenta que en mi directo Casimocho se llama Francisco Vale, entonces Son cosas que pasan Son cosas que pasan He visto dos cadáveres Vale, Azenix Y Ela, si, porque estaba en cámaras Entonces he visto en cámaras el de Azenix y cuando he bajado a reportar Me he encontrado el de Ela y me he quedado como ¿Qué pedo? Que te has quedado ahí quieto sin reportarlo Me he puesto a mirar cosas del directo Tenía que asegurarme que todo fuese bien Eh... Ha sido una doble entonces, ha sido una doble Suspecho que han matado Que iban juntitos, dos que iban juntitos, han matado uno ¿Dónde estaba el otro cuerpo? Están mal todas, absolutamente todas las cámaras Me estoy fijando ahora Bajé y me encontré a Mike casi tapando un cuerpo A ver, ¿no veis que estaban todos mal? ¿Cómo no me voy a preocupar? O sea, hay cosas... Tengo que decir una cosa Yo estuve en pulsos Y ya los vi muertos hace rato También yo he estado hace rato viéndolos Pero bueno No, no, es verdad Si claro Son los dos franciscos Yo digo así, yo digo por votar a un francisco ¿A qué francisco votamos? No, 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 no Un francisco se va afuera No, 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 no Francisco es negro No se llama francisco Casi mocho no se llama francisco es impostor Es verdad es verdad es verdad No me gusta nadie No hemos visto nada osea porque he estado bastante distraído Pero ya a partir de ahora toca poder ser serio A ver lo primero vamos a hacer las tareas Que luego se quejan de que si no hagas tareas Que si me porto mal Papu esta muerto detrás de la roca Van a pensar que soy yo Van a pensar que soy yo Otra vez no reportas Mike Si no fuera porque lo he visto en pulsos Te volvería a acusar Para Que paso El muerto estaba El muerto estaba detrás de la roca Yo Antes de que penséis eso es lo que haces tu siempre Yo no he sido vale Y me he quedado flipando pues se tardan de aportarlo Yo voy a decir Escuchadme Yo voy a decir no es Mike Porque vimos el cuerpo naranja Yo ya Vimos el cuerpo naranja en pulsos Y después lo encontramos en la roca Así que no pudo ser Pero Browston reporta los cuerpos Si los ves No os preocupéis No os preocupéis porque yo si se quien es Vale Es Esparta Vale osea esta sobre actuando de una manera impresionante Ha estado las dos veces Mira la primera vez La primera vez Tenía mis dudas Le vi bajar Y luego había cadáveres abajo Pero ya esta bro Además como apareciste por mi derecha Esquivando el cadáver de Fénix o como Asesino Me voy esta Estamos en pulso los tres Me voy cuando vuelvo esta muerto en la roca Asesino A-C-C-I-NO ¡Me voto! ¡Estadme! ¡Asesino! ¡No me merecéis! ¡Estadme! ¡No me merecéis! ¡A ver, espantá! ¡No nos deje con Mike en pulso! ¡No quiero hablar con nadie! ¡Mírame a los ojos! ¡Mínteme ahora a los ojos cuando salga el resultado! ¡Mínteme a los ojos! ¡Mínteme a los ojos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, tío! Abrimos puertas ¡Madre mía! Oye, oye, se me ocurre una cosa Hay un troleo muy bueno que es el de esconderse en la roca, pero ese se lo sabe todo el mundo Entonces yo me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí y vamos a ver si encontramos al asesino, ¿vale? Me quedo aquí así En plan así, ¿vale? Hay que ser muy sigilosos, ¿vale? Así que... Ahí vamos, ahí vamos, cadáver, cadáver cadáver y... y los demás hay Sí, venga, venga ya. Bro? Bro? ¿Quién era el... A ver, estabais arreglando las luces y teníais al pobre Atenix Mira, mira cómo está el pobre Atenix ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está tiesísimo! ¡Está tiesísimo! ¡Está tiesísimo! ¡Está siempre! ¡Por favor, impostor! ¡Mata a Trollino, por favor! Aguantar, aguantar, aguantar Casi se va Casimocho a la calle Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? No, si fueran yo no lo pediría, lo mataba ya Me intentan culpar a mí, que soy el asesino, ¿vale? Pues dejamos Casimocho y Francis y Riu se van por aquí ¿Qué ha sido de Esparta, tío? Madre mía, malardo A ver, necesito que hagáis un acto de fe, por favor Un acto de fe Y votéis a Riu sin preguntar Sin más, sin más preguntas, ¿sabes? Eh, vale, sé por lo que lo dices Y yo he visto al asesino, Mike No quería decir por qué ¿Por qué acto de fe? He visto al asesino, Mike Crack Por favor, por favor echar a Riu ya, anda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha matado a Esparta Ha matado a Esparta Venía desde... Le he pillado a Infraganti O sea, a ver... ¿Puedo hablar? ¿Por la cámara? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Pero en dónde? ¿Pero en dónde? ¿Esto estás conmigo? ¿Cómo que le has pillado? Trollino, trollino Si has estado de verdad haciendo un dibujo robo de asesino Y no me estás engañando Estoy 100% seguro De que los rago faciales van a concordar He visto matar al asesino Tengo el retrato robot terminado Tiene el retrato Por favor, enséñalo Y juzgamos a quién se parece A ver... Estos ríos Estos ríos La cre stock Esos ríos A ver... Si no es Lina me matáis a mí No, mira, mejor te matamos a ti Si no no es tú es Lina Si el niño está diciendo votemos a Rius Si el niño tiene el cuerpo de pollo Tiene el cuerpo de pollo Votarlo, votarlo, anda El retrato robot no falla Pero anda logística, anda Gracias, gracias, parte de forenses Gracias policía, gracias investigadores Si no es Rius es trolli, eh Logística, muchas gracias Obvio, obvio Obvio, obvio O sea, súper cantoso Joder, otra vez que no nos toca nada, eh No nos toca nada Papus, 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 papus Es la hora, es la hora Pero hay que fingir que hacemos las tareas Que hay que fingir que hay que hacer Si no se rayan estos A ver, vamos a hacer el asesinato A ver, la miniatura spoilea Y estos creo que están viendo Creo que la miniatura la han visto Pero bueno, igual, igual cuela, eh Vamos a intentar, eh, matar a la gente por aquí ¿Vale? Cada vez que vea a alguien que se pase por este pasillo Me lo cargo, ¿sabes? Y me meto corriendo a la... A la... Al conductor de ventilación ¿Vale? Y a recargar A ver Uy Ahí estamos ¿Vale? Y a esperar 34 segundos, chicos 34 segundos Después de 34 segundos Salimos y matamos Esto solo tiene dos agujeros No fastidies Uy, uy, uy Vale, mejor Nueva técnica, nueva técnica Nueva técnica Hay que cubrirlo Hay que cubrirlo Igual no se dan cuenta Yo si preguntan esto Y haciendo mis tareas Trolli, por favor Trolli, por favor Trolli, me cago en Trollino ¿Qué? Hola ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? No, es por aquí ¿Qué hacía? ¿Qué? 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 Estaba acumulando el directo Estaba aquí con el overlay ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hizo Trolli? Encima el cuerpo de Esparta ¿No? ¿Tú has visto el cuerpo de Esparta? Uy, may ¿Qué? ¿Loco? Que yo estaba haciendo el overlay Se me ocurren dos cosas Dos cosas O bien el cadáver estaba en otro lado Y no lo has visto O bien me han troleado O sea, le han puesto a Esparta encima de mi Y lo han matado o algo Yo estaba haciendo mis mis cosas Que yo estaba con el overlay Que Casimocho se llamaba Francisco Mira el brazo, mira el brazo Porque yo no he visto, yo no me he enterado Ni me he enterado No, eh A ver, no me has matado No lo habrás matado tú Que estaba yo afk No lo habrás matado tú y lo has reportado Diciendo que estaba ahí encima Yo no, yo estaba O sea, yo estaba a lo mío y de repente digo Ah, pulsaba el botón, bueno He de decir que Trollino ha empezado Como sin saber lo que iba a decir, eh A ver, o es Trollino O es Mike, o es alguien que mientras Mike Estaba configurando ha ido matado O es Nina que siempre es No, no, no Mira, yo creo que todavía tenemos tiempo Y podemos esquipear Solo han matado a uno Pero Mike, y Trollino, la perro, ojo Vale, a ver A lo mejor es Mike y Trollino O sea, yo diría, yo diría Expulsar a Trollino si no soy yo Pero claro, no sé si es Y tampoco quiero hacer aquí una matanza, ¿sabes? Esquipe, esquipe A ver, a mí por qué Por matarle y reportarlo Pero si estabas tú encima del cuerpo Porque se habrá puesto él encima mío Yo qué sé Yo qué sé Sí, claro, voy a matarle yo Sabiendo que estás tú ahí Pero tú estás haciendo una tarea Haciendo una tarea Flipas ahí Desde luego no era el plan Desde luego no era así el plan A ver Vamos a fingir que hacemos por aquí tareas Y esta vez lo voy a hacer bien Voy a hacer primero la prueba del wifi Pum Y dentro de un minuto se hace la otra Ay, madre mía Ay, madre mía Mira, estamos con Lina ¿Puedo hacer una doble kill con Lina o algo? ¿Veis con Lina por aquí un poquito? Como tú, 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 tú Somos buena gente Espera, espera Y si, y si, y si Y si utilizo El reactor Para que la atraerá a mi siguiente víctima Pero eso tiene que ser después Ahora voy a Sí, voy a darle al reactor Voy a darle al reactor Me vas a matar aquí aún y nos vamos ¿Vale? Ya no he estado Mira Uy, uy, uy A ver cómo explico yo eso Esa indeterminación Que no sabía si me hacía de izquierda o de derecha Ahí está ¿Vale? A Zenix Vale, bien, bien, bien Estaría demasiado bien Que pudiese guardar los cadáveres Por los agujeros, ¿sabes? Vale, de momento Nadie muerto Nadie muerto Ay, Trolli No, es que Trolli no tiene muy buena vista El de gracia de Trolli No Ostras, ostras, espera Voy a decirle a Víctor que me siga Víctor, sígueme Casi mocho, casi mocho Sígueme Mira, 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 Víctor Sígueme, sígueme Mira, 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 Víctor Mira, 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 mira Ya está Yo no sé Ostras, este agujero sí que conecta con muchas cosas Mira, 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 mira Todas las cosas que tiene Me voy a esperar aquí Voy a ir mirando, ¿vale? Por donde va la gente ¿Vale? Y a ver si hay suerte Y puedo Puedo ahora en 30 segundos Atraer a otro Y lo mato, ¿sabes? Como para que lo vea el cadáver, ¿sabes? Oye, es que no veo el tiempo No se ve el tiempo ¡Ah, que no cuenta el tiempo! Si estoy ahí No fastidies que no cuenta el tiempo Si no estoy ahí Vale, pues Pues cierro las puertas ¿Sabes lo que te digo? Cerramos las puertas Ah, ya se han cerrado Vale, bien, 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 bien ¡Ah, que está la luz cortada! Vale, pues ahora Ahora, ahora Traemos a otro para allá No, no va a salir como yo quería el plan ¿Vale? Mi plan era esperar dentro Pero es parecido Porque os voy a ir llevando a mi picadero Por así llamarlo ¿Vale? A ver, ahora Ahora yo voy a ser el siguiente Voy a decir Estoy echando aquí gasolina Aunque No, no, no La prueba de gasolina no La prueba de gasolina no Que luego me voy a decir Pues que estamos ahí Vale, 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 vale Vamos a intentar atraer a otra persona A ver Vamos a atraer Uy, a Francis, a Francis Francis, por favor No, 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 no Es que necesito Necesito matar a otro por aquí A ver A ver si viene con suerte Mira, Rios ¿A tenéis? ¿A tenéis? Joder, es que Es que van a sospechar Porque estoy por aquí Uy, ¿no lo ha visto? ¿Qué ciego está? No, no, no Rios, Rios, Rios Ven por aquí Ven por aquí Rios, mira, mira Rios, ven Mira, mira, mira lo que hay aquí Y cerramos las puertas Brutal No, 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 no Ya llevamos dos A ver, ¿a cuántos podemos acumular ahí? Mira, necesito que me vean inocentes Porque si no Me van a afunar a mí Van a decir No, es Mike Ah, mira, estoy en cámaras En cámaras Y no en cámaras Y no en cámaras Vale, de cámaras Sabes que soy inocente ¿Sabes? He estado todo el rato con él Mira, vamos a venir aquí a cámaras Uy, pero si está aquí Lina y casi mucho Cuando me salgan las cámaras Casi mucho está muerto A ver Casi mucho Me quedan 10 segundos para matar Espera, quiero encontrar el cadáver con alguien Quiero encontrarlo con alguien Los cadáveres Casi mucho, casi mucho, casi mucho Casi mucho Mira, casi mucho cadáveres ¿He ganado? ¿No hemos ganado todavía? Bueno, yo sigo cerrando esto Tío ¿Cómo que no hemos ganado todavía? ¿Cuánta gente queda? Vamos a ir a pulsos A ver A ver dónde está la gente Hola, Zenith ¿Qué tal? Me gustaría ir a pulsos ¿Qué hace Zenith, tío? Bueno, voy a fingir que hago esta tarea 10 segunditos, ¿vale? Y ahora no lo ganamos Si lo mato, ganamos O sea, llevamos 3 muertos ¿Lina no mata a nadie? Puede ser que Lina no haya matado a nadie ¿Puedo matar aquí en cámaras? A ver, yo voy a ponerme con... Me tengo que ganar el afecto de Zenith Vale, el afecto de Zenith Ahí está Ahí aparece un cadáver Yo estaba con Mike ¿Qué ha pasado? Se echaron a la madre, chaval ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver ¿Dónde estaba el cuerpo? Yo me quedé igual que vos cuando lo vi A ver, que hable que reparto No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te hable? Casi mucho, que casi mucho está muerto A ver, a ver Está morido Acababa yo de terminar de hacer una tarea en oficina Me faltaba la tarea de las gasolinas Veo que está cerrado el coso ese Entonces lo abro Y hay 3 cadáveres ahí Y esos ¿En gasolina? ¿Quiénes eran? ¿Has identificado los dientes? Que han muerto 4 personas Era, era, era Sparta creo Y Rius Eran 3 ¿Cuánto? No, no ¿Cuándo estaba? A ver, a ver Cadáveres, cadáveres ¿Alguien ha visto más cadáveres? A ver Iba yo con Lina Iba yo con Lina Yo Y creo que ¿Eh? No, yo contigo no he estado Yo estaba con Acenix ahora al final Yo estaba conmigo en cámara Sí Yo he estado con Trollino Todo el rato en laboratorio Yo no he visto Yo no he visto Todo el rato Todo el rato En ningún momento Menos cuando os ibais al picadero, ¿no? Ahí a A matar No, no Estamos en laboratorio Haciendo investigaciones científicas Sí O investigando Recordad que sospechabais de miedo a Trollino, ¿eh? Y yo he estado con Acenix No he estado con Acenix No he podido matar No he estado con Lela Vale, se me ocurre Lo raro Lo raro Es que hay 3 cuerpos Entonces los asesinos tenían que ir juntos Hay que funar sí o sí, ¿no? Sí A ver Espera, espera ¿Con quién vas a encontrar el cadáver, Franco? ¿Con quién vas a encontrar el cadáver? Con Lina Encontré Encontré Estaba yo todo el rato con Lina Y no he visto ¿Notaste que Lina tenía intenciones de matarte? ¿Dónde estaban los cadáveres? A lo mejor te estaba llevando ahí para ser el cuarto muerto ¿Dónde? ¿Dónde era? No, 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 no ¿Cómo hubieras hecho eso? Chicos, ¿cómo? ¿Dónde era? Siempre te toca, eres una experimentada En gasolina Está en gasolina En las tareas que no estaban Ah, vale, vale Trolli team está muy callado Y eso fue muy tryhard Hay que votar Hay que votar Hay que votar Como Mike anda muy empanadísimo ¿Qué? O yo apunto que es O ella o Trolli Es Francis Porque eso fue muy tryhard Es Francis Bueno, pues Francis se va con un voto No puede ser Esto era bueno No, o sea Francis Francis se va con un voto Hay que pulsar el voto Hay que pulsar el voto Papus Ay Ay, ay, ay Vale, vale, vale ¿La ganamos así O la extendemos un poco más? Yo voy a quedar como No sospechan de mí Extrañamente Se han olvidado Espera, espera, espera No, no, no Vamos a Vamos a O sea Una cosa de ganarla así Pero no tanto, ¿no? O sea Un poquito de dificultad Me gustaría matar a alguien Y después pulsar el botón Vamos a ver si podemos matar a Ela Y pulsaros el botón, ¿vale? Matamos a Ela Matamos a Ela Ah, no, espera Si matamos a Ela Ya ganamos, ¿no? Claro Pues ahora ya está Pues ganamos Hemos ganado, chichi Ela Uy, ¿dónde está? ¿Quién pulsaba el botón? ¿Quién pulsaba el botón? Uy Casi pulsaba el botón Lo dije Lo río Con el cuerpo Con el milagro Eh, eh Me mató Con el milagro Tío